Como dijo Einstein, solo hay dos cosas seguras en esta vida La infinidad del universo Y que solo dándole a la campanita Te llegará una notificación cada vez que suba un vídeo Para que no te lo pierdas ¡Dale a la campanita! Muy buenas chicos y bienvenidos Estamos en Roblox Y antes de nada tenemos que hacer un aviso Esto puede o no ser verdad Pero yo estoy bastante asustado Con lo que vamos a contar ahora, ¿vale? En fin, estamos en un mapa Que se llama Escapa de Yondo Que para quien no lo conozca Es una especie de Herobrine, el creepypasta de Roblox Que hace exactamente un año El día 18 de marzo de 2016 Pues lo que hizo fue Cackear la cuenta original de Yondo Que fue la segunda cuenta En jugar a Roblox Que fue también del propio creador y demás Y avisó de que todos los que jugaran a Roblox El día 18 del año siguiente O sea, justamente mañana Va a ser cackeado por Yondo En teoría esto es imposible Pero, ¿quién sabe? Deja que han hecho mil cosas imposibles también O sea que os explico un poquito Vamos a empezar con todo esto Y voy explicando un poquito De qué es lo que pasa con Yondo ¿Vale? Que nada más que esté hablando yo Hola Trolli, hola Mike Hola Luña Hola Que lo he dicho Se supone que en este mapa en el que estamos Cuando terminemos de hacer el mapa Nuestro nombre también cambiará a ser Yondo Que no sé por qué La verdad Y no sé si esto nos salvará De ser hackeados Pero creemos que también O sea, una parte de la comunidad Cree que este mapa lo ha creado El propio hacker Que se hace pasar por Yondo Que se ha metido en la cuenta de Yondo Igual puede ser que tenga que ver también Con el hackeo y demás ¿Vale? Es una especie de leyenda urbana Que vamos a ver si al final termina siendo cierta o no Y poco más Ya podéis hablar todos vosotros Ya me cayó, ¿eh? Vale, pues yo mientras hablabas Me he caído cinco veces seguidas Que raro Es raro en ti Ahí va Madre mía Te ha aparecido bugueado ¿Qué ha pasado aquí? Pero ¿por qué siempre nos tenemos que meter en parkour? Porque es este el mapa, tío Uy, ahí estamos Hay que escapar de Yondo Entonces si nos lo pasamos No nos hackean Exacto Igualmente mañana Si escapamos no nos hackean, ¿eh? Igualmente mañana no me meto por precauciones Vale Precauciones, la verdina, dale Que me vayan a hackear a mí Que soy súper famoso aquí en Roblox No Mi destino se hackea Algo un día de Trolli Con traque tramposo Van Lothba es el primero, tío Qué tramposo es Sí, es que a él le gusta retarse conmigo Sí No pasa nada Yo voy como el lento pero saca Y después está tirada la envidiosa Un tobogán ¡Eeeeh! ¡Ah, cómo mola! Madre mía Ha molado eso, ¿eh? Estoy por repetirlo Una persona ¿Este que hace parkour por los coches ahora? ¡Oh, eh! Son taxis Yo la he conocido en un taxi ¿Taxis? Tío, pero pues que me he caído sin... ¿Quién ha dicho taxis? Más farzo que un billete de 3 euros, chaval ¿Por dónde vas, Mike? Yo por lo verde ¡Oh! Que te cae y le da la culpa a todo pero a ti mismo ¿Eh? Que te cae y le da la culpa a todo pero a ti mismo John 2 dice ¡Muajaja! Pero mirad, si es que se cae solo del coche Yo soy John 2 Pero que estáis John 2 ¿Eh? ¿Estás con él? ¿Qué ha pasado? ¡Un jugán! Está John 2, si ¡Bienvenido a internet! ¡Oh, está aquí, está aquí! ¡Está, está, está, está hondo! ¡Oye, que va a ser John 2, ya os veo, ya os veo, ya os veo, os tengo localizados! ¡John 2 me ha levantado, me ha metido en internet! ¡Ah, quieta! ¡Yo también estoy aquí! ¡Te veo, Manu! ¿Ahora por dónde hay que ir? ¿Por aquí arriba? ¿Está secuestrado también en internet? ¿John 2? ¡Sí, estoy aquí contigo! ¡Muajaja! 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 Madre mía, muajaja ¡Muajaja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me ha hackeado! ¿Qué dices? ¿Cómo te ha hackeado? ¿Ahí también? ¡Sí! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Me hackeo, wey! ¡Me la hackeo! ¡Ey, escapar del hackeo! ¡Oh! ¡Oh! Esto, lo verde fue bonito, imagino que es malo, ¿no? ¡Sí, tío, es malo! ¡Hombre, yo me lo tocaría, la verdad! ¡Es radiactivo! ¡No lo toques! ¡Por si cazó! ¡Oh, lo toques! ¡Ah! ¡Lo toques, wey! ¿Y esto? ¡Eh! ¡He salido de internet! ¡Me caigo! Menos mal toque al final con el cuerpo muerto ¡Ayuda! ¡Hala! Que también estoy... Vale, vale Estamos todos hackeados, tío Estamos hackeados todos Me hackean con mil años de retraso, pero me han hackeado ¿Dónde estás, May? ¡Vale! ¡Uh! Pues al principio la red está en internet ¡He salido, he salido! ¡Ah! Está al principio la red Hacen unas bolitas de ping pong Es que no me salta a veces Vosotros vais a jugar mañana de 18 Aunque podáis ser hackeados a Roblox Yo no lo sé Si me paso el parkour, sí Porque entonces te salvas Claro Y si no te salvas Yo creo que me la voy a jugar ¿Eh? Y si no te salvas Y a lo mejor Y si te estoy hackeando ahora mismo Por estar jugando en el parkour Y no creo Eso no es lo que dice el juego ¿Quién es Madriperino? ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató! También he muerto ¡Bien! ¿Quién carajo es Madriperino? I don't know No tengo ni idea ¿Tú no lo sabes? Pero ya lo habéis leído, ¿no? Ya tampoco Yo pensaba que tú lo sabías Yo no lo leí Yo he pasado He pasado por él He pasado por él Yo también he pasado por él ¿Entonces? ¿Para qué? ¡No! Es un marginado entonces Léelo to Mike ¡Oh! Sí, cuando llegue Porque entro en barrena De caerme Cinco veces Es lo más pronto ¡Eh! ¡No! ¡Me cago en tío! ¡Aaah! ¡Odio Roblox! ¡No! El odio es mutuo Y me va a hacer cortar esta parte Roblox también te odio a ti También puede ser No te diría yo que no ¡Cómo se puede ser! ¡Oh! 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 ¡Uno! ¡Ese muerto! ¡Morí! 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 ¡Está así! ¡Noooo! ¡Lo he mirado! ¡Esto ha asado! ¡Eh! ¡Salió! ¿Cuánto queda? ¡Madre mía! ¿Este que no se quita? ¿Qué pasa? La protección de Khaking iba a ser tan barata, ¿no? ¡Uh! ¡Sí! El tío lento ese Hombre, no, todavía no Oh, el guest en medio del paseo Tío, guest, muévete ¿Ya has terminado? ¡No, todavía no! ¡Esto me queda! ¡Ah! ¡Ah! ¡La colociera! ¡Está afil! ¡Vamos! ¡Está todo lleno de minas! ¡Me cago en este que no me dejan pisar el checkpoint! ¡Ah! Sí, la gente que se pone afk en el checkpoint es lo peor, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡No, no estaba afkada! ¡Esa gente sí que hace hackear! ¡Que mañana se conecta! ¡Ah! ¡Tío, guest, muévete! ¡No seas tan lento! ¡Te van a hackear, guest! ¡Está complicado esto, eh! ¡Está complicado! ¡Uh! ¡Está muy complicado! ¡Ah, te veo, te veo, te veo! ¡Mierda! ¡Estás en la otra punta! ¡Uh, me lo hice! ¡Me lo hice! ¡Me lo hice! ¡Jolín, el guest que se pone en medio! ¡Eh! ¡Me he convertido en yo en tú! ¡Tío, se queda ahí en medio parado! ¡No! ¡Me he convertido en él! ¡No! ¡No te has convertido en él! ¡Es el enemigo! ¡No! ¡Había trampa justo arriba! ¡Ah, pero es que! ¡Si no he tocado nada! ¡Carajo! ¡No! ¡Mierda, ha muerto! ¡Me ha dejado pasar a mí! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué?! ¡Alegría! ¡Cala Moroto! ¡Me he metido una burbuca! ¿Qué? ¡Me he metido una burbuca! ¡Me lo he hecho, me lo he hecho! ¡Me ha terminado! ¡No! ¡Sí! ¡Y una segunda, tío! ¡Ah! ¡Sí! ¡¿A dónde voy?! ¡¿Qué es esto?! ¡Hola, Mike! ¡No estoy yendo último! ¡Hola! ¿No estás? ¿Es una estrategia? ¡¿Qué carajo?! ¡A dónde llega esto?! ¡Yo también estoy dentro de la burbuja! ¡Hola! ¡Soy solo un niño burbuja! ¡Hola! ¡Hola! ¡No te acabo de esto! ¡Eh! ¡No sé! ¡Bien! ¡Me estoy mareando! ¡Me mareo! ¡Me mareo! ¡Sí! ¡Qui! ¡Tío! ¡Me he caído! ¡Un viaje interdimensional! ¡No, no! ¡No sé dónde estoy! ¿El John Doe es un ser malo de otra dimensión? ¡Sí! ¡Oye! ¡Calla! ¡Vamos a volver a hacerlo! ¡Vamos a volver a hacerlo! ¿Qué vais a hacer? ¡Porque me he caído de la burbuja! ¿Y qué pasa? ¿De qué están hablando? ¿Porque no me quiero caer de la burbuja? ¡He llegado! ¡Bien! 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 Un juego secreto! ¡Averiguémoslo! ¡A ver qué es lo que es! ¡No hace nada eso! ¿No, Manu? ¿Qué? ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡Vamos por aquí y despedimos! ¡Muy bien, chicos! Pues ya hemos terminado con este mapa en teoría. Ya deberíamos ser inmunes al hackeo de mañana de Roblox por Yondu. Igualmente volveremos. Igualmente volveremos mañana. Jugaremos alguna partida de Roblox. A ver qué es lo que pasa. Igual se ven cosas raras, ¿no? ¡Dios! ¡Puede ser! Igual nos quedamos sin cuenta. ¡Ey, ey, ey! ¡Qué duelo! ¡Ostras! ¡Ostras! Igual nos quedamos sin PC y nos revienta en el ordenador. Y si mañana volvamos a grabar... ¡Ostras! ¡Mañana a las 10 de la mañana sin play! ¡Venga, va! Pues nada, chicos, esperamos que haya volado un montón. Recordad, no juguéis mañana si no queréis que pase cosas raras. Igual pasa o igual no. Pero posiblemente pase, ¿eh? Porque el hacker sí que es real que ya hackeó el año pasado la cuenta original del creador de Roblox. O sea, que imaginad, si podéis hackear al creador de Roblox, ¿qué lo podéis hacer a vosotros? ¡Así que, chicos, un saludito, un besazo! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!